¡Corte carajo! ¡Corte corajo! ¡Policía, terrigo, quedan dos caminos! ¡No te oyes Azte del pueblo! Te quedan dos caminos, ¡No me entendió hasta el camino! ¡Una fe! ¡Una fe! ¡No te unen este pueblo! ¡No te unen este pueblo! ¡Se hicieron, se hicieron, se hicieron, se hicieron, se hicieron! ¡El pueblo quiere entrar! 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 ¡Antas no! ¡Gracias!